hola y bienvenidos una vez más a curaca game place con silent hill 2 hd collection y seguimos con la aventura no voy a hablar mucho del asunto porque ya sabemos a lo que venimos a ver qué diablos pasó aquí vamos a ver chequear el mapa y tenemos que ir ahí iría al barnel espero lo voy a evitar porque para sencillos donde que eso es más que todo cuando quiero hacer el final maría y no voy a hacer el final maría hay algo que valía la pena me perdí aquí por happy burger y doblamos a la derecha porque yo creo que aquí me acuerdo ya vistes vistes si se viste pero yo quiero decir vistes todavía no me han dado la el rifle la rifle el rifle gracias 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 por su compra ah no voy para allá voy para allá voy para allá si no más me equivoco subiendo aquí estas esta esta esquina hablando a la izquierda donde está una casa no es esta y es esta que está aquí vamos al parque a ver qué dice ahí no entendí ni miércoles vamos a copiar el parque vamos a ver qué yendo por aquí fue donde vinimos pero si por ese lado ok vamos para allá vamos a la izquierda Opa, opa, opa Hay algo aquí El caldíablo atados ¿Va por aquí? No Está cerrado Vamos a ver Es que realmente sí la ¿Sabes por qué lo hicieron mal? Ve a las calles Están ni un bache Eso está mal Se le quitaron muchas cosas que Hijo, casi me a un Ah Espérate tantito Carajo Salvaje esto ¿Qué hay aquí? Me pareció ver algo Era basura Ahí está Ah, sí, me imaginé que no Bueno, por lo menos me dieron municiones Vamos a ver Las calles nítidas Las aceras nítidas Como si no hubiera pasado nada Ay, al revés Vinimos por aquí Ay, qué bonito Ah, sí Es por aquí Y subimos por acá Aquí era verdad Aquí ya se enredó Aquí era que Ah Voy para este lado Porque la vez pasada Fui para el otro lado ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿O qué podemos encontrar? Dios, como hay Dice La puerta que ha Que ha Que despierta la oscuridad Ábrela para entrar a las pesadillas Las calles nítidas, nítidas No hay nada De nada, de nada Vamos para arriba Es por aquí, ¿verdad? Es el... Estas calles me enredan Corra, James Por Dios Saque esa Virilidad que tiene dentro ¿Qué es esto? Se me entró la... Espera, espera ¿Qué hay aquí? Es un patio Nunca me había fijado por aquí yo Ah, no ¿Qué es esto? Ah, es un motel Ah, es el motel Nunca me había adentrado yo al motel De Silent Hill 1 Sí, 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 sí ¿Qué no me hay nada? ¿Me puedo subir? Ah, está cerrado Bueno Es que hice jacking Pero... Bueno, bueno Es el motel Sí, sí Y tres Por donde entro Por allá Casi me da Cuñetas Casi, casi Me atina Aquí Aquí Para ver Para ver Para ver Era como por aquí Es que Para aquí Ay, ¿dónde era? Me olvidó Ahí está Respira, por Dios Bueno Bueno Primero voy a A quitarle el polvillo Veis, seis y mocho Y a usar La llave Vámonos Vamos para el museo Gente Víctima de persecución Por no sé qué Jenny No sé qué Carol Vivió Con orgullo Y honor Lo que parece Lo que sucedió aquí Parece haber sido olvidado Ok No entendí ni más Pero ok De aquí ya Eh 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 Me iré 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 Vamos a ver Uy Apenas me estoy asomando Ya Te voy a enseñar Run Torres Run Pares puñetas Sigue corriendo Sigue corriendo Lo que había que Escrito Aquí sí Oh Chao Alín Quique No logré Ver Bueno Eligir algo A ver si me espero Pues si yo hubiera querido ser el final de María Cuando yo me encuentro con ella Nos venimos para esta calle Pero no vamos a hacer el final de María Vamos a hacer el final divino Donde se supone que nos vamos a salvar Aunque yo honestamente Yo creo En lo personal Que el verdadero final de James es Underwater Inwater Perdón Inwater Yo sinceramente No creo que se haya salvado James Porque A pesar de que es un personaje principalito Cometió un Un crimen Muy Terrible Y Rara vez Silent Hill Deja escapar A los individuos Con excepción que he visto De Peddleton Murphy Pero de ahí afuera Nadie se salva Mr. Day Es Gema Opa Vámonos Aquí tengo que cambiar el arma Porque Tengo que pegarle a las paredes Bueno a la pared Para derribar el escombro Pero vamos a la cárcel Esta es mi parte Favorita Y a la vez terrorífica Para mí la parte más perturbadora De San Gil Es la cárcel Qué cosa más horrible Por Dios Claro vamos a ver Qué tal lo hacen Recuerda que sonaba una sirena No suena nada Está en silencio Es patético Por Dios Nada Vean No suena nada Nada Y me acuerdo que entre uno más bajaba Más sonaba la sirena ¿Se acuerdan? Ahora no suena nada No suena nada Es completo silencio Oh por Dios ¿Cómo han arruinado? Pues la misma estética El mismo Ah no Aquí no es todavía Arruinaron todo O sea Totalmente el ambiente O sea De eso se trataba No solo de eso También sonidos Todo Es que Men ¿Cómo es posible? Márete Ok Ya ves Que vamos No Que sepa que era ahí Es eso Era así sonido Ese es un insinuo Porque eso si no lo había escuchado Bueno Vámonos 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 Uff Qué horror Ay yo no sé A mí me daría miedo Estar brincando En esos huecos Y no se ve nada Al otro lado Ahora sí Ya llegamos ¿Qué sintieron ustedes La primera vez que vinieron aquí? Yo me asusté Que dije yo Hasta aquí llegué Que dije yo Ah Es aquí Es aquí Ah ¿Qué hay Es aquí? A ver Ah Ya sé Qué bloque Te doy Sí Me va a tocar Híjole Vamos a ver Cómo era La Pero si no me acuerdo Opa Jalando ¿Qué era aquí? Ah Aquí es No sirve Aparecen los bichitos Aparecen los bichitos Aparecen la luz Cuñetas Ahí vamos a ver A ver No quiero pasar aquí Mucho tiempo Gracias Ya Gracias Me van a dejar la vida Bueno ya me la dejaron bastante Normal es que no fue mucho Fue poquillo ¿Para qué me dieron la llave? Usar una vez Puñetas Bueno si ya nos tiramos En este lugar es horrible ¿Qué más hay? Bueno Por lo menos me han dado bastantes cositas Y la placa De glotón Creo que es ese Está cerrado Entonces nos vamos Por eso ¿Dónde era que nos íbamos? ¿Qué hay por aquí? A ver ¿Qué hay por aquí? Ah ok Está cerrado Vale 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 Baja el arma Baja el arma Baja el arma Está abierto Está abierto Ah Qué hijo de tu pinzlo Hola ¿Qué? No está aquí, ¿verdad? No, pues si no apuntaría a esta aquí. ¿Cómo arriba? Es como una persona, pero no es una persona. ¿Cómo diablos lo ves? Yo no veo nada. A ver, ¿qué? Ok, es decir, candelita. ¿Qué diablos que hice? Opa, ni siquiera lo había notado. Vamos más adelante. Vamos a cargar, perdón. A cargar, dije. ¡Eita! Serena, morena. Es que lo disparo abajo porque a veces se pone ahí a serpentear. No me sirve. Sí, cabrones. Bueno, vámonos. Se largó, ya se largó. Ok, vamos a ver. Esta sí puede entrar, ¿verdad? ¿Qué hay? Vamos a ver. 45 personas en el recital. O sea, que ya lo dice. Hombre en llamas. Mujer. Volando. El lugar más arrepidante, por Dios. Es un asco este lugar. Qué tanta humedad, Dios mío. Es horrible. Es horrible. El ofresor. Oh. ¡A serio, yo no fui! Ah, bueno. Yo no la maté, se mató ella sola. Se mató ella sola cuando le puse la almohada y no respiró. Ella misma me mató. No respiró, no es mi problema. Mira, no ha agarrado el mapa. Ahí está. Hablando de mapas. Vamos a ver qué ha agarrado, qué no ha agarrado. Let's go. Ya fui por aquí, sí. Ajá, me metí por aquí. Blip, 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 blip. Los baños. Ven, este lugar es horrible. Los baños también. No me gusta. Opa. Al peor que se lleve todo preso en los baños. Aquí está la fraplaca. El seductor. La seductora, como se diga, no sé. ¡Ah! Ya había visto. Venga, está tan oscuro que... ¿Qué se hizo? Está siguiendo. Putita. 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 Ahora me estoy cagando. Este baño. Ok, las horas eran... Ah, ok. Estos son baños y los otros son duchas. Ya, 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 ya. Understood. Creo que vamos a ir aquí arriba. Vamos a ir a poner las placas. Ok. Y no, la verdad, la verdad, no urge todavía. Voy a ir a poner la placa ya. Tengo las tres, ¿cierto? Uy, mira. Me da cuenta. Ahí tengo las tres. Vámonos. Hermanito, no te entiendo nada de lo que me estás diciendo. ¿Hay algo allá arriba? Ah, sí, veo algo. Espera, pará. O fue mi imaginación. Ah, no. Fue mi imaginación. Los caballos galopando. Ok, vamos a poner el opresor. Es que recordemos que esta cárcel... Bueno, los que vieron mi infrarreview de zonas de Silent Hill. La prisión Toluca fue hecha para prisioneros de guerra. En la guerra civil de 1800 que te importa. Ok. Entonces... Se usaba como para prisioneros de guerra. Me gustaba más el escrito original. Eso no como... Además, un arcado no grita. Ah, bueno. Y como les decía... Entonces... Este... No sé qué fue lo que lo pasó con la prisión. Y la cerraron en... Poco después. La... 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 Cancellation. Cancellation, la carcelation. Por ser... Ah, bueno. Aquí, ve ahí. Pero es que... ¿Para qué voy a meterme ahí? Yo creo que no hay nada... No, no hay nada interesante ahí. Es tontería que me meta yo ahí. Yo de que puedo, puedo. Pero no, no. Quiero pasar esto rápido. Vamos a ver... Por aquí. Ándale. Al otro lado. Y... Vamos a ir aquí. No, es esta, es esta de aquí. Tampoco era esta. Puñetas... Bueno, voy a meterme aquí para que me den el... Encender their room. El light... El aire. No se quede aquí. No se quede aquí. No abrí. Y aquí. Ah, baños. Mira, se me ha dado el beso a sus baños, es cierto. Hola. 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 Bueno, no hay nadie. ¿Quién es el de hombres o de mujeres? Ah, es el de mujeres. Aquí lo agarraron y lo esparramaron ahí. En el baño de hombres. No hay papel detrás de eso. No hay ni un... Pin. Ni un papel palento. Ni un trasero. Vamos a ver aquí. ¡Qué pa' esa! ¡Cómala! Te pusiste solito. Te pusiste la propia sobra. Ok, una ampolla. No se veía, pero se veía ahí medio. Se veía una cosilla roja. Una bebida Gatorade. Vamos a ver. Dice que es una revista. Ok. Que habla de la atracción... Ajá. 1918, ¿recuerdan? La pequeña baronesa. El incidente y después las desapariciones. Después del incidente de la baronesa. ¡Pfff! ¡Pfff! Yo creo que fue... Fue más que todo después del incidente de la baronesa. Que todo se fue a la niña y de recolher. Vamos a ver qué más hay aquí. ¡Dale! ¡Qué bueno! ¡Ah! Que me dan la... La rifle. Voy a hacer el rifle. Para matar a Eddie. Ok. ¡Vamos a hacer el maguever! Antes no sabía como se combinaba Esta vara, es que es lo más raro ¿No como es? Ok No Ok, vamos por partes Ven, si puse las tres varas combinadas Eso sostiene de verdad, no parece No me parece a mí Bueno, si ya brincamos, va, va, va En esas partes son feísimas De la cárcel Aquí vamos a dar al amor Que creo Parte del amor Que en la cárcel Dice, ¿se movió o fue solo mi imaginación? La tuya, porque Yo no he visto ningún cuerpo moverse Un montón de cuerpos, qué asco Si vas a quedar, James No te arrepientes de tus pecados Ok Ay, 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 está aburrido Está tirando Ese pobre, solo pasa en el suelo Parece María Cuecha Solo en el suelo pasa Ah, sí, cierto Te quiero el laberinto Tras de eso ¿Qué dice? Keep an eye No entendí por qué me dieron ese trofeo Sinceramente Keep an eye Yo me pregunto Cómo será ya En un futuro más adelante Los videojuegos Ya así como Tercera dimensión Y toda esa vara Y te sientas a él Bueno, yo he usado Oculus Paratones Y oye, así se siente la diferencia Digamos Usted dice Ah, juego de terror No es porquería No sé qué Pero es que otra cosa es Tener los VR Pues es que Esos otros simples Ahí sí siente usted la tensión El miedo Y Todo siente ya Ya ni siquiera me acuerdo Cómo era Ok Voy a guardar aquí Profetería Opa Uff Pero existe un montón de monstruos Jesus Christ Ven aquí Espérame algo Let's go Scrape Mésmamente No, no sé ni la pena Ok Esto era A ver si me acuerdo Creo que era No, pero Era el rojo Sí, me acuerdo Que era A ver si era el rojo A ver si era este No, no es este Ahí está Vamos a ver a Maria Oh, Maria Maria No, mi sangre En ningún momento Avizame James ¿Qué estás hablando? Just before ¿No te recuerdas? James, honey ¿Has algo sucedido a ti? Después de que nos separamos En esa larga ¿Estás confundiendo a mí Con alguien Oye, que la voz se escucha como de fondo ¿Eres siempre tan desesperada? ¿Recuerdas ese momento en el hotel? Pero eso mal, 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 mal Tengo que cortarlo Me da el dolor de cabeza esta miércoles No soporto No soporto el Ok, ya me dieron el No soporto el No soporto el Dios Adiós ¿Aren tú Maria? No soy tu mari Ok Loser Bueno Ya pasamos Vámonos Pau, pues Dime un beso No sé si es por aquí Yo creo que no Bueno, vamos por aquí A ver Si no, vamos por el otro Y me pregunta Porque yo no sé Ni un día diablos Si Ok Si era el otro Pero ni siquiera No sé Unas municiones No sé Adiós Adiós Vamos a ir por aquí Creo que por aquí anda Bueno Pensé que andaba Quítese Oh my gosh Estorba Ahí va Point Mira, yo no he vuelto a leer La carta de Mary Tengo que estarla leyendo ¿Qué? ¿Pero dónde era? Aquí así Mira por aquí Porque tengo que llegar a alguien Creo que sí Venga Que pa No Ven, ven Muere Muere Uy Cita Vale, para ver ¿Era por aquí? Estamos buscando Ay, aquí es Ah, no Pero no Mentira No puedo abrir esa puerta todavía Tengo que hacer el puzzle Ok Después vuelvo entonces Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Vamos a Llevarlo aquí Let's go Y voy a cambiar de arma Pero voy a usar las cosas Ya los escucha Esas cosas tan horribles Lecate de Me Quítate Desgraciado ¡Quitaro! Dar escalere Cuíkly Vaya No sabía que en dos agarronazos lo mataba a uno Bueno, ahora ya sí Interesante No voy a Sí, 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 sí Uh, sí, sí Uh, sí, sí Let's go Sí, sí, sí Es que carga muy despacio Ah, es que me deja totalmente en rojo Mira nomás No sabía Es conveniente que te agarre No sabía yo que te dejaba totalmente en rojo La vez Eso fue todo Childhood Trauma Me gané un trofeo que se llama Trauma de la Niñez ¿Estás bien? Trauma de la Niñez ¿Estás bien? ¿Estás bien? No estoy tratando de ordenarte ¿Qué quieres entonces? Oh, me entiendo ¿Tienes tratando de ser bien conmigo, ¿verdad? ¿Tienes lo que estás haciendo? ¿Tienes siempre lo mismo? ¿Tienes solo después de una cosa? No, no es no es verdad No, estás así mal y no me la creo esa actuación por favor en realidad, bueno no encontró a alguien más pero oye Mary, oh my gosh epa, epa sí, 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 sí sí, 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 sí no me acuerdo cuál es ese sí que asesinato sí robo secuestro incendio y counterfeiting es este, fraude no me acuerdo qué es ok entonces este es este es secuestro, cierto este es el secuestro no, kidnapping este es el incendio fraude fraude están guinando sus cuerpos no sé me extraña como flotan bueno no si están flotando pero es que el robo y asesinato y este es no sé qué es esa eso ya va más no sé qué es esa palabra después la busco vamos a leer dice dead man la 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 hay man they could get him the frying pan and in sweet all four children on this man okay breaking into a home at night the thief right um the artist don't think we'll try to paint in bills fraude okay three houses into ashes burn the sherry have no place to turn did a spider stranger his down look at eating down the first model kidnapping thief fraud me suena que se ok creo es el incendiario vamos a ver qué tal el que es inocente porque dice que fue un extraño pero no dice que fue él la persona vamos a ver eh sí incendiario era bien vámonos libertad 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 no no ok ya ves de de las esposas Vamos a ver Ah, yo creo que es aquí que me dan El hacha, ¿verdad? No, es más adelante Después de la escena de Mary La toda espalancada Oh no, María ¿Qué te pasó, María? ¿María? María, no ¿Qué ha pasado a ti? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, la muestran En el uno la mostraban Esa mancha no se vía Lo inventé Bueno ¡Multa! ¡Multa! En ningún momento Vi la cama manchada Que yo me acuerdo ¿Verdad? Creemos que sí Es que sí Vamos a ver Vamos 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 Ah, yo creo que tengo que pasarlo Para que me den el hacha El hacha Cuchillotes o no sé como el diablo No sé, no sé, no sé Bien A ver A ver Las tumbas Y adivina qué La de Eddie La de Angela Y Ramón La mía Porque los tres somos culpables Los tres asesinamos Let's go Vamos para un Debbie Le mudé un boss para ir a otro boss rapidísimo Buña pero hizo una matazón ahí Ese amén Ese amén Eddie ¿Qué estás haciendo? ¿Qué se ve? Lo que pasa es que pusieron Siempre se ha rompido mis bolsas Ese maldito, desgustante Es que pusieron una neblina Así como tipo Powerpog No, qué maldito No, qué maldito Me gusta más la actuación de Eddie, era más, o sea, se sentía más la paranoia, el, ¡eh! ¡Ah! Lo veo. Lo vamos a matar. Lo respire, por Dios. Voy a cambiarlo. Sí, vamos, ahora sí, la voy a dar donde pertenece. Ya se fue, porque sigue la voz ahí. No, 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 no. Dios. Dios, es, está la sovia. Bueno, voy a cargar. Temos que terminar con esto ya. Venga. Mambo. ¿Qué debe ser un miembro? Eh, eh, eh. Voy a cargar. ¿Qué? ¿Qué? Ah, ouch. ¿Qué? 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 ¡Dios mío! ¡Vamos, hermano! ¡¿Puedes morir por mí?! Primera vez que huyó, nunca me había oído, la verdad. Hasta eso lo hicieron cobarde. Siempre me atacaba de frente. ¿Y qué esperaba? ¿Que vivieras después de ese montón de balazos? ¡No me jodas! ¡Asesino, asesino! Hace mucho ya. ¡Tarible! ¡Terrible! ¡Y ahí, un ser es un asesino! ¡Mate a un ser humano y... ¡Qué bolivos! ¡Acepta el inocente! Bueno, ya me voy Tan 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 No me vieron nada aquí Nada Voy a grabarlo aquí Hey gente Gracias por acompañarme en este Journey tan salvaje De la presión de Toluca No olviden dar like, suscribirse, dejar comentarios Y nos vemos en el siguiente capítulo Donde cada vez se pone más peor Y no por la historia, sino los gráficos Y las interpretaciones Así que nos vemos en el siguiente capítulo Bye